Vamos a ver de qué trata la morfología corporal en el sistema de Kibbe. Básicamente se compone de cuatro categorías. Estructura ósea corporal, estructura ósea facial, formas del cuerpo y rasgos faciales. Si hablamos de estructura ósea corporal, hay unos aspectos que se tienen en cuenta. Si tenemos la foto de una clienta o la tenemos delante de nosotras, vamos a fijarnos en la longitud de los huesos. Brazos, piernas, pies, manos, cuello. Vamos a fijarnos si son largos, cortos o medianos. Después nos fijaremos en la geometría de los huesos. Y aquí analizaremos los hombros. Veremos si son puntiagudos, romos o redondeados. Más adelante veremos ejemplos con fotos y también os pediré a vosotros que busquéis vuestras propias fotos. Pero por ahora es importante simplemente ver esta estructura. Por último, analizaremos el aspecto de los huesos. Si son estrechos o frágiles, amplios o fuertes. O moderados, ni anchos ni estrechos. Lo siguiente que vamos a analizar en nuestro análisis de morfología corporal será la estructura ósea facial, el rostro. Estos son los aspectos que se deberían tener en cuenta. La longitud del óvalo facial. Determinar si nuestra clienta tiene un óvalo facial largo, corto o mediano. La longitud de la nariz. Si su nariz es pequeña, larga o moderada. La geometría de la mandíbula. Si tiene una mandíbula marcada, moderada o redondeada. La geometría de la barbilla. Si es afilada, cuadrada o delicada. La geometría y la amplitud de la nariz. Si es afilada, estrecha, moderada o redondeada y anchita. Y la amplitud del óvalo facial. Si tiene rostro anchito, estrecho o moderado, equilibrado. Por supuesto, este no es el orden del análisis. Puedes analizar primero la mandíbula, después pasar al óvalo facial. No hay un orden necesariamente, pero es importante que pases por todos estos aspectos a la hora de hacer un análisis de la estructura ósea facial de tu clienta. Las formas se refieren primero a la carne del cuerpo, porque a veces pasamos de este aspecto y analizamos primero el pecho, las caderas. Lo principal en lo que nos fijaremos desde un principio será la carne del cuerpo. Si es dura o es mullida. Si es firme o es tierna. Es muy importante saberlo porque esto ya nos da bastante información sobre un aporte de energía femenina o un aporte de energía masculina en las formas. Después pasaremos a analizar el pecho, las caderas, la cintura, la parte superior de los brazos y los muslos. De nuevo, más adelante veremos fotos y ejemplos de todas las tallas. Y la última categoría, la de los rasgos faciales, también llamada formas faciales, implica las mejillas, que pueden ser tiernas o duras, los ojos y los labios. Para resumir, tenemos cuatro categorías. Empezaremos analizando la estructura ósea corporal. Seguiremos con la estructura ósea facial. Después pasaremos a las formas del cuerpo. Y por último, analizaremos los rasgos faciales.